Terri es un pequeño planeta que vive feliz en una galaxia no muy lejana. Está lleno de bosques y de mares color turquesa. Aunque está regordete, él se alimenta muy bien. Disfrutaba jugando con Lorenzo al amanecer y con Lola al anochecer. En Terri vivían unas personitas que cada vez eran más y más. Utilizaban todo lo que encontraban, talaban árboles y ensuciaban sus aguas sin preocuparse demasiado de su cuidado. Poco a poco, el pequeño planeta Terri fue enfermando. ¿Para ayudarlo? Terri es un cuento que nos invita a concienciarnos de la necesidad de cuidar nuestro entorno. De lo importante que es, no solo para el futuro, sino también para el presente. Terri es un cuento que nos invita a concienciarnos de la necesidad de cuidar nuestro entorno.